chicos bienvenidos a una nueva plática de videojuegos en esta ocasión un título que es más malo de lo que pensé pero comenzaremos con esto ya y hola qué tal gente nuevamente yo su compañero su amigo el de fra en esta ocasión gun grave gore no sé si esto se trata oficialmente de publicidad engañosa o así por el estilo pero cuando vi la portada de este juego y lo comparo con el gameplay me siento igual de estafado con el póster de velocipastor y el velociraptor que sale en la película en fin por medio de este juego me enteré que se trata de una saga que salió ya en playstation 2 y que al día de hoy se renueva para presentar una entrega con las mejoras que dan las consolas de nueva generación así como los motores se me hizo muy raro que saliendo en el game pass desde el día 1 y considerando su precio en steam 50 dólares no se hablara o nadie le hubiese jugado ahora entiendo por qué en retrospectiva debió de haber sido una señal una red flag ya que son de esas cosas con las cual uno se siente estafado aún a pesar de haberlo jugado por medio de la suscripción del servicio de microsoft pero de qué se trata estamos ante un juego de acción un shooter en tercera persona que equivaldría o quiere ser lo que es un hack and slash pero con pistolas en teoría si bien puede parecer que es una buena idea la verdad es que está muy lejos de lograrlo pero primeramente la historia antes que nada me permito decir que a partir de cierto punto le dejé de prestar completa atención simplemente ya le ignoré y te decidí terminarme el juego hay una propagación de cid que necesita ser eliminada es por ello que nuestros protagonistas forman una organización para poder acabar con ello se enteran de que en skum land hay una refinería de esta sustancia controlada por el clan cuero que es básicamente un cartel controlado por cuatro sujetos muy requetemalos es por ello que llegamos a esta ciudad para acabar con todo lo referente a la sustancia y al cartel nosotros somos este personaje edgy boy que en ciertos aspectos me recuerda mucho a alucard de helsing pero pues medio mal llevado el sujeto en cuestión no dice nada absolutamente nada durante todo el juego y como un buen personaje de anime siempre hace las cosas por su cuenta a su forma y en solitario en este juego tenemos dos armas que nos servirán durante toda la travesía un par de pistolas y una cosa como ataúd mazo hacha espada que servirá para dar los golpes cuerpo a cuerpo es decir que nuestro daño será a base de disparos por lo que lo lógico sería pensar que vamos a apuntar y si bien se hace esto la verdad es que ni siquiera apuntamos como tal por lo que sólo tendremos que ir machacando el botón de disparo mientras nos movemos el gameplay se reduce a eliminar enemigos hordas de enemigos cantidad de enemigos mientras caminamos y vamos de un punto a a un punto b cuidando a veces nuestra barra de vida protegida por un escudo escudo que funciona como el de halo es decir te protege hasta que te lo eliminen y para recuperarlo simplemente tienes que ocultarte hasta que se regenere poco después nos dan una barra de poder que nos servirá para ejecutar unos ataques especiales que hacen más daño a los enemigos al mismo tiempo que nos permiten recuperar cierta cantidad de vida y para terminar entre zona y zona podemos meternos al laboratorio en el cual por medio de puntos podremos mejorar nuestra estadística así como comprar movimientos o ataques nuevos lo anterior no se escucha mal la verdad añadiendo a que si bien el juego no tiene nada de puntero gráficamente hablando y la música pues está bien aún con todo esto tiene la delicadeza de que entre cada zona te dicen la cantidad de daño que hiciste el tiempo que ocupaste de los puntos de estilo y demás otorgándote una calificación a base de letras al muy puro estilo débil me hay cry pero tan mal ejecutado porque nunca sentí la necesidad de intentar siquiera mejorar la puntuación o entender mejor la forma para elevar los combos necesarios muchas veces me preguntaba por qué un juego no se dedicaba a entregarte como tal solo acción como un dmc o un juego de disparos a lo doom porque estos juegos mencionados a pesar de que son juegos de acción hay secciones de paz para que descanses un poco del gameplay los razones y vuelvas con más ganas y esto es normal tanto en novelas como en series o películas porque no siempre puedes estar a tope pues aquí en room grave gore simplemente se lo pasan por el arco del triunfo y dicen gilipollas acción trepidante de principio a fin cosa que hace que después de tres horas seguidas de gameplay esté harto del juego y quiera tirarme por la ventana ojo ventana que no existe en mi cuarto pero estoy dispuesto a contratar a alguien que la haga que le pongan los vidrios necesarios y hacer una ventana hecha y derecha y una vez que esté toda bonita ahora sí tirarme porque semejante tuño el movimiento del protagonista exceptuando los disparos es tosco muy tosco los saltos los golpes cuerpo a cuerpo y las pocas secciones de plataformeo hacen que esto se vuelva un meritito infierno pero ojo que curiosamente en el transcurso de la travesía hay un cambio de dos personajes los cuales se sienten mucho mejor que nuestro protagonista más dinámicos divertidos y muy refrescantes y ojo que puse todo de mí para intentar sobrellevarlo de la mejor forma y lo admito simplemente decidí apagar mi cerebro pero apagarlo de verdad y disfrutar de la experiencia pero decidí después de horas de juego ver cuánto me faltaba para terminarlo y cuando lo hago me percaté que llevaba la maldita mitad la mitad quería arrancarme los pelos del cualquiera hubiera dicho que lo dejara y estuve tentado de hacerlo pero siendo sincero con ustedes dije no esto me va a forjar el carácter el chiste es que cuando me faltaban como tres horas simplemente decidí bajarlo a nivel fácil para terminarlo y así es como pude vencer esta travesía con esto saqué una conclusión si juegas esto en modo fácil mejor no pierdas el tiempo no hagas nada en modo normal te aburres y en nivel difícil es un maldito suplicio porque los enemigos son esponjas de balas y al mínimo error tienes que repetir la zona supongo que ha de haber uno que otro masoquista que le gusta este tipo de trato pero pues yo no soy de esos así que next los bosses que si bien están muy regulares sus combates son igual de malos dotándolo sólo de golpear una y otra vez hasta que esas barras de vida se terminen y es que esto es tan cutre que una vez que los vencer se conecta con una cinemática de ejecución súper forzada con un corte tan feo entre el gameplay y la cinemática y lo peor lo ves y es como si no debería de estar ahí la duración es mucha o sea puedo entender que el juego pueda resultar un tanto divertido o la experiencia no estaría tan mal si estuviéramos hablando de alrededor de cinco horas pero te lleva un poco más de 10 la cosa está alargada es decir que si el juego fuera más corto y costará mucho menos la verdad es que también estaría para pensarse pero podría ser digerido de mejor forma gun grave gore está disponible en game pass y es un juego que no recomiendo a nadie aléjate de él no lo toques y bueno muchachos hasta aquí simplemente mi plática creo que es la primera vez que de verdad me pongo tan enojado con un videojuego en general siempre trato de sacar la mejor experiencia de uno pero la verdad es que éste no tiene de dónde cogerlo de dónde agarrarlo de dónde ponerlo quizá como experiencia como experimento social sería interesante perder más saben que ya me harté hasta aquí lo dejo nos vemos espero que les haya gustado el vídeo mínimamente entretenido a los compañeros amigos lefra síganme para más contenido en tiktok de más plataformas pues ya saben like suscripción que dicen que va muy bien nos vemos